Adiós amor, adiós corazón, sé que no me pude despedirme de ti La vida se te fue tan temprano y sin avisar, fue la voluntad de Dios Debo aceptar que ya no estás y nunca más volverás Y que mi vida debe continuar Hoy escribo esta canción desde lo más profundo de mi corazón Como el sol en la mañana llegaste tú Como el viento que me abraza era tu amor Tu mirada semejante, un mundo de luz Caminar junto a ti, era todo un honor Si volvieran a hacerte volvería a elegir Eres la única mujer con la que quiero compartir Tu sonrisa es igual a lo que me hace feliz Parece un mal sueño cuando te vi partir Yo soy el que está enamorado Yo soy el que aún espera por ti A nuestro hijo le diré cuánto te amo Y aunque te fuiste siempre vivirás en mí Yo soy el que está enamorado Yo soy el que aún espera por ti A nuestro hijo le diré cuánto te amo Y aunque te fuiste siempre vivirás en mí Una carta al cielo es mi amor Yo soy el que aún espera por ti Sé que escucharás el llanto de mi voz Nunca más fuimos uno, fuimos dos Nunca más fuimos uno, fuimos dos Porque nuestro pacto fue sellado ante Dios Yo soy el que está enamorado Yo soy el que aún espera por ti A nuestro hijo le diré cuánto te amo Y aunque te fuiste siempre vivirás en mí Yo soy el que está enamorado Yo soy el que aún espera por ti A nuestro hijo le diré cuánto te amo Y aunque te fuiste siempre vivirás en mí Yo soy el que aún espera por ti Yo soy el que aún espera por ti Yo soy el que aún espera por ti Gracias.